Señoras y señores, otro clásico de terror en la discografía de Mr. Chivo, esto que se llama Frankenstein. Era una horrible noche de verano, cuando pasó lo que ahora yo les cuento. Llovía, llovía en el pantano, relámpagos, rayos, truenos. Había un castillo afuera de mi pueblo que siempre se creyó deshabitado, pero es que en su interior, algo ripilante estaba sucediendo. Esta es la historia de Frankenstein. ¡Qué horrible criatura la que él formó! Y de verdad, qué horrible fue ese doctor de beta-lombo, sí, se llama Frankenstein. ¡Qué horrible criatura la que él formó! Y de verdad, qué horrible fue ese doctor de beta-lombo, sí, se llama Frankenstein. Era una horrible noche de verano, cuando pasó lo que ahora yo les cuento. Llovía y llovía en el pantano, relámpagos y rayos y hasta truenos. No, no, no. Y de verdad, qué horrible criatura la que él formó. Había un castillo afuera de mi pueblo, que siempre se creyó deshabitado. habitado, pero es que en su interior algo macabro, algo macabro estaba sucediendo, no, no, de pronto llegó un carrua que trae el sepultorero y yo vi cuando sacaron los cuerpos de algunos muertos y corriendo en el pantalón me asomé por la ventana y ahí vi cuando formaban ese monstruo tan grotesco la functioning de la mierda Mirando lo que estaba sucediendo Yo vi cuando el doctor muy enojado Decía a su ayudante que un cerebro Faltaba el monstruo para terminarlo De pronto pise una trampa y caí en un pozo abierto Y el doctor y su ayudante me vieron por descubierto Me llevaron a la fuerza y a la fuerza me durmieron Cuando yo estuve de vuelta ya tenía este horrible cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!